Buenas de nuevo, aquí estamos con un nuevo título en el canal y en concreto con uno que he tenido muchas ganas de coger he estado dudando un poco pero al final me he decidido porque me encanta la saga de la temática Mad Max así que vamos a ver que tal está, vamos a empezar una nueva partida y a ver como empieza esto nos persiguen aquí está Max boom he was one such man whoops whoops que vienen más cuidado no soban el coche pero me han dejado vivo no 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 hay cuidado con el perro joder, que joder madre mía ya, y no está muerto bueno, bueno, vaya intro es duro de penar el tío este bueno pues aquí estamos después de haber sobrevivido a la lucha con Scrodus estamos aquí en un agujero necesito agua vale esto parece un sitio un tanto seco pero a ver hay enemigos por aquí ahí está el perro un barco las fuentes de agua para llenar la gandimplora muy bien bueno, mucha no hay pero bueno estamos un poco pelados y también estamos un poco mal de vida no me vemos de la gandimplora perfecto a ver donde está el perrito por aquí por aquí por aquí a ver a ver donde te has metido perrito ups que es esto no 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 chumbaket chumbaket el piroto chumbaket es tu chumbaket es tu el hombre un dediniegro no es idiota pero está un poco un poco para allá vale tenemos que ir a buscar cable perfecto mejor que comer gusanos vale ahora si que funciona lo de correr que antes le he dado pero no me ha hecho caso cogemos el botín tengo la escopeta vale me parece que me voy a tener que enfrentar a este buen hombre vale o sea que no tengo mucha munición pero bueno hemos cargado todos con la escopeta vale usa x para golpear enemigo y para rechazar el ataque vale o sea básicamente con la x y la y para rechazar vale donde vas hombre eh que le he dado toma este le he metido una buena eh vale están todos caro un golpe para convertirlo en un golpe poderoso vale este ya está acabo no ha hecho muy bien lo del golpe pero bueno recogemos el cable recogemos el cable y ahora a ver si hay por aquí algo seguro que hay algo para recoger interesante no hay nada aquí información del lugar no hay nada no hay nada a cero de dos chatarra eso quiere decir que hay cosas aquí voy arriba veo uno no puedo a ver un momento ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No! Me he quedado en la mar No, me he dejado de disparar Bueno, me parece que tendré que volver aquí pero cuando pueda saltar porque... Vale, vámonos ¡Vámonos rápidamente! Está pegando aquí unos bajones de FPS Creo que es por el programa de grabación, tío Bueno, vamos a cumplir la misión Luego volveremos aquí a por chatarra ¿Qué es esto? ¿Quién es este tío? Que cosa más extraña, ¿no? Que cosa más extraña, ¿no? ¡Corre, corro! ¡Corre! ¡Roteando! 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 ¡Vamos! Madre, yo no puedo correr con el perro a cuestas, ¿eh? ¡Roteando! 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 Ya voy, ya voy ¡Proteando! ¡Roteando! Mare! Bueno, estaba mirando, miren, vaya, que buena conducción, estaba mirando hacia la izquierda para ver el paisaje, se conoce un poco raro, eh, no, vale, ya hemos llegado, vale, si, hemos hecho, ¿esto es un barco? Escabros escrotos, vaya nombre, es un gran abogado para el gas, este hermano siempre mantiene las mejores partes para él, es un gran abogado para el gas, ¡Mi coche! Una bella comparación Misión de historia completada. Hombre salvaje Muy bien Los parismáticos Vamos Conduce hasta la hora de Achan para seguir la historia Bueno, pues vamos a conducir Vamos allá Por ahí, es el gran Corte Un baño antiguo No estoy seguro. No, pero Estamos en el debajo No sale nada más que esto Bueno, no está mal el chiringuito que se ha montado aquí Guarida Estamos en la guarida. Esto se supone que va a ser nuestra guarida, ¿no? Esto de menú de pausa ¿Qué es? ¿Vale? En este bicicleta va a ser de chamaya de asedir a su santuario Vale, se pueden hacer viajes rápidos Perfecto Bueno A ver Esto de biografías Biografías Personajes Vale Aquí te van explicando un poquito todo lo que hay Herramientas y armas A ver que te explica lo que es Vale Vale, esto ya lo miraremos Estoy aquí, Cham Empezamos misión Empezamos misión Buen nombre para un coche Buen nombre para un coche ¿Qué te digo? ¿Qué te digo en el coche? Es solo una mezcla de partes ¿No? ¿No? No, no Ella es conocimiento de la Núminos La vida inspirada La vida inspirada Ella envuelve a ella en este mundo ¿Eh? ¡Ves! ¿Ves? Aquí La vida es una ruptura Y una simbiosis de la fe ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para medir? ¿Qué ha hecho con esa religión antigua? ¿Eh? ¿Qué ha hecho con la 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 ¿Qué ha hecho? No hay tiempo como la presentación ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ir! Vamos a liberar a su cuerpo de un lugar que es triste y extraño, donde los carreros de los viejos se mataron. Un lugar que me llamo el Crabajo, ¿no? vamos al cementerio queda poco combustible vamos al cementerio vale entonces primero que hacemos una parada ahí primero nos paramos aquí pero aquí hay una luz ah vale pero no hay nadie porque están de casa perfecto vacía, muy bien chatarra falta que estoy aquí y pillo esto muy bien pero no tenemos gasolina bueno aquí es de suponer que sí que habrá que no hay nadie wow ¿dónde vas? hombre, que pretendes ese te ha dolido, eh pim pam bueno, estoy dominando ya un poquito más el tema pillamos esto el combustible una lata llena, perfecto bueno, a ver reposta al magnobopus supongo que esto hay que hacerlo en algún sitio en concreto cogemos la lata aquí detrás repostar ya estamos llenos lleno por favor traemos otra lata pues esta y lo que voy a buscar ya que estoy aquí es un momentito solo pero aquí estás la chatarra está claro que la vamos a necesitar toda al asultado vale cogemos la lata le damos la lata pero un momento he visto una cosa así que antes vale viene nada viene nada entramos y seguimos hasta el cementerio si te sales de la carretera se frena el coche como es habitual en estas cosas cuidado ah vale para esto necesitamos la lata de combustible todo tiene una explicación coger la lata si es que puedo no acabo de entender por qué no me deja voy a tirar el coche un poco más para adelante a lo mejor es que la he dejado justo ya puede ser vale hijo de mala pata vale pues vamos a destruir la puerta con la latita de gasolina aunque es muy valiosa pues la soltamos aquí vale no la encendemos y salta la animación por si acaso somos muy torpes vamos con el coche vamos con el coche cuidado madre mía eso no se que es pero me da la impresión de que el coche iba a acabar bastante mal no se que 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 casi mejor que dejar que explote pero como tenemos prisa más trampas más trampas esto se está cayendo acá esto ya lo hemos aprendido voy a esperar a que se apague es que se va el coche es fácil conducir esto encima ahora tengo que correr lo voy a cargar antes de construirlo maldita sea bueno tampoco pasaba nada si esperaba que explotaran todos es que también estoy ardiendo porque estoy ardiendo creo que ya llegamos ahí está nuestro objetivo que lugar más acogedor bien tío ahí vamos por aquí vamos por aquí no se si por ahí o por ahí aquí mira chatarra aunque ha dejado de pasar la oportunidad de recoger un poquito de chatarra a ver una tirolina que no se va aquí aquí vaya alguien aquí y y una linterna la estimada chicos ya no la van a editar perfecto la linterna se apaga así y se enciende así pues perfectísimo había algo ahí delante ¿no? ¿quién hay ahí? y Ya tenemos la cantintora llenita ¿Se puede llenar más? Pues lo he dicho, él por aquí Aquí estoy, sí, pegando saltos con la tricolina Perfecto Chatarrita, muy bien Aquí no hay más chatarra Si es que me dejaba alguna... Ah, aquí está Perfecto Esto es importante, estos objetivos así pequeños Aparte que ya digo que la chatarra me da la impresión de que va a ser bastante... Ah, no, no está de aquí ¡Ah! Aquí, perdón Vale Ahora podemos elegir... Una carrocería Este mola bastante... Este mola bastante y este mola bastante también... Y este... Tampoco está mal, ¿eh? Pues creo que me voy a quedar con este, ¿eh? Sí Deathrattle como tu magnum opus Sí Me quedo con el Deathrattle Te dijo a ti, Deathrattle Vale Vale Ups Ah, perfecto Pulsa RB para los ataques que son demasiado potentes Vale Bueno, pero no va a estar esquivando todo el rato, ¿no? ¡Oh! ¡Eh! ¡Un momento! Perfecto Perfecto Y ahora esto lo puedo coger Eso no lo puedo coger Estoy un poco mal de vida, ¿eh? Pero bueno Tiene la amabilidad de atacarme uno cada vez A ver si le he metido un super golpe ¡Toma! ¡Vaya castañazo! Fuera de aquí, hombre Ups Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero ¿qué pasa aquí? Que no me dejan ahora Vámonos, vámonos Que el saco le está poniendo chula Vámonos 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 L para hacer una embestida lateral X, L Vale, es como golpear con el... Con el... Con el de conducir Y luego L, B y E Vale Es como golpear con el... Y luego L, B y E Vale Vámonos 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 Bueno, casi me vuelo yo también Pero bueno Todo bien Estoy tocado eh Embestida lateral, vale Embestida lateral Vale Embestida lateral Toma, ahora sí que le he hecho polvo ahí Perfecto nos quieren que va opa venga venga tomen vestidas vale misión de historia completa vale ya tenemos la carrocería pero nos queda aquí vale si paras vamos a parar aquí para que pueda reparar el coche bueno esto lo repara rápido bueno creo que lo voy a dejar aquí mientras mi nuevo fiel compañero arregla el coche la verdad es que ha sido un inicio bastante cañero me está dejando bastante sorprendido bueno sorprendido no pero me está encantando porque hay muy bien de diálogo los gráficos están bien hay acción desde el principio la verdad es que promete bastante así que nada esperate no sé si estoy muy lejos de la guarida digo para dejarlo ya cuando esté en la guarida voy a tener que aprender los caminos o sea estamos al lado lo voy a dejar cuando lleguemos allí ya os digo que bueno el juego me llamaba más que nada la atención porque me encanta todo el tema de magmax pero la verdad es que el juego está bastante guay cualquiera diría que es de rockstar con todos los diálogos que tiene y llegamos a nuestro destino anda el perro esperate no me voy a dejar todavía no vaya a ser que de aquí un perfecto pues si lo voy a dejar aquí al lado del magnum opus lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima y nos vemos en el próximo episodio